El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Ha sido la articulación con Secretaría de Infraestructura la que es la competente para hacer el mantenimiento real. Ha quedado descubierto esta política pública. Lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas. Porque la gente en Bocayana está acostumbrada a hacer lo que quiere en las... Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. El problema es que ellos públicamente pasan, lo miran. Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le pirateen un libro? No, porque no está en el mes de octubre. Carlos le quiere sacar la pincel. Recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad pública? Va a poner el cantar Ruyetón al bici. Y le hago una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y acompañamiento a los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. ¿Cómo se todo? ¿Son de parte de uno? El Museo de Historia Natural. También la vida íntima de Tomas y Plano de Mosquera, por ejemplo. Son las siete de la mañana, cuatro minutos. ¿Qué tal a todos nuestros televidentes? Buenos días. Feliz mañana. Feliz jueves 27 de diciembre del año 2018. Estamos ya a unos cuantos días, a unas cuantas horas de cerrar este año. Esperamos que sus balances sean positivos para este 2018 y que sus proyectos, por supuesto, también sean los mejores que se puedan llevar a cabalidad en el año 2019. Gracias por sintonizarnos en el Canal 3 de Cablecauca. Gracias por estar con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook. Reflexiones TV, así de fácil, así de sencillo, está conectado con nosotros ya. Pues también síganos a través de nuestra fanpage para que siempre esté actualizado con los contenidos de Reflexiones Televisión, nuestras noticias, nuestros invitados, los temas que abordamos todos los días aquí en Reflexiones Televisión, pues los pueden encontrar ahí en nuestra fanpage, en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram. Visítenos también en www.niñapopayam.com, que es nuestra página a través de la cual ustedes se van a poder informar. Les vamos a entregar toda la información día a día. Y aquí en Reflexiones, por supuesto, de 7 a 8 de la mañana, con mucho gusto, pues les acompañamos con todos los invitados, con los temas más importantes, lo que usted necesita saber de Popayán y el Departamento del Cauca, se lo contamos aquí. Y también pues nos complace mucho acompañarle con temas interesantes de diversa índole. Analizamos temas de política, de orden público, de región, de ciudad, denuncias. Siempre nos gusta abrir el micrófono para que usted, que está en su casa, para que usted, que está conectado con nosotros, pues se conecte. Llame al 820-6161, 820-6161, y se pueda comunicar con nosotros también y entregar su opinión, si tiene algo que decir, si tiene algo por lo cual quejarse, denunciar. Pues lo escuchamos aquí, por supuesto, en Reflexiones Televisión. Y nos complace mucho servir y ser ese canal que le permita a usted acercarse a ese funcionario, que a veces le es tan difícil conseguir, a esa entidad que también es un poco complejo contactar. Pues lo vamos a escuchar aquí en Reflexiones Televisión. Si usted tiene algo que decirnos, llámenos al 820-6161, o también comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que hay pico y placa, y acaba de iniciar en este momento, se extiende hasta las 8 de la noche. Y hablando de pico y placa, pues tendremos noticias, y el tema del día va a ser ese, en algunos instantes lo vamos a abordar. En el día de hoy jueves le corresponde el pico y placa a los vehículos cuyas matrículas finalizan en los números 7 y 8. Recuerden, va desde este momento hasta las 8 de la noche. Despertamos con una temperatura de 14 grados centígrados. Ha hecho bastante calor en estos días en la ciudad de Popayán. Ayer alcanzamos una temperatura de 30 grados centígrados. Hoy este pronóstico dice que también vamos a alcanzar una temperatura de 29 en promedio. Llena tu vida de alegría. 3.555 millones de pesos al premio mayor. Esta es la invitación que les hacemos aquí siempre para que compren la Lotería del Cauca. 3.555 millones de pesos al premio mayor. Son las 7 de la mañana, 8 minutos ya. Cambia el reloj. Les vamos a contar un tema muy grave, una denuncia muy delicada en nuestra editorial de la mañana de hoy. Bienvenidos a Reflexiones Televisión. Hay una denuncia muy delicada que se produce en el municipio de Piamonte, en el sur del departamento del Cauca. Piamonte es una de las zonas más alejadas de la capital de la ciudad de Popayán. Para llegar a Piamonte hay que recorrer varias horas incluso por lancha y la conectividad, la comunicación es muy fácil con el vecino departamento del Putumayo. Eso hace que, por ejemplo, el municipio de Piamonte, en materia policial, sea jurisdicción del vecino departamento de policía del Putumayo y que también sean brigadas y la división del Ejército Nacional que tiene a su cargo la seguridad de esa zona, pues está en otros departamentos, no en el Cauca. El municipio de Piamonte ha sufrido también los embates de la guerra a lo largo de su historia y de manera reiterada la dinámica que se genera en materia electoral cuando se aproximan las elecciones y todo ese tipo de situaciones es la misma. Se aproximan ya las próximas elecciones de alcalde, de consejos, de corporaciones locales, regionales y empiezan a aparecer los mismos fenómenos de siempre. En esta oportunidad tenemos que lamentar y rechazar también desde aquí las amenazas de las que ha sido víctima el presidente del consejo, es el señor Joaquín Vargas Llanos. Se trata de un hombre que tuvo que abandonar el país a raíz de unas amenazas que profirieron en su contra unos presuntos disidentes de las FARC. Dice el concejal que todo inició cuando le empezaron a manifestar que se tenía que ir, que iba a ser objeto de un atentado y empezaron a hacerle una serie de llamadas telefónicas, le enviaban mensajes de texto, le enviaban pampletos a su residencia, a su lugar de trabajo y pues esta situación era materia de investigación, entre comillas, por parte de las autoridades y lo digo entre comillas porque nunca pasó nada. El concejal dice que acudió a la Fiscalía General de la Nación, que puso en conocimiento el tema de la Unidad Nacional de Protección para que le brindaran la seguridad, la asistencia, o por lo menos hicieran el estudio correspondiente, pero no pasó nada. Y de esa manera hace unos días llegaron a su casa unos sujetos que le dijeron que era la última oportunidad que le daban, que si no era él, entonces eran sus pequeñas hijas. Cuando le hacen esa advertencia, el presidente del Consejo del Municipio de Piamonte, el señor Joaquín Vargas Llanos, determina salir no solo de su municipio y de su departamento, sino del país. Y entonces esta se convierte en la noticia, además de importante grave del día y de la semana, en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, porque le corresponde, por supuesto, a las autoridades, a las organizaciones que le competen este tipo de situaciones, asumir la investigación y determinar, bueno, qué pasó, qué instituciones adoptaron los mecanismos correspondientes, qué instituciones le prestaron atención al concejal, al presidente del Consejo del Municipio de Piamonte, y establecer de esa forma qué fue lo que ocurrió, si hubo alguna negligencia por parte de alguna de las instituciones, si no le prestaron la atención correspondiente, si eran falsas las amenazas. Bueno, alguien tiene que dar una respuesta a esta situación, alguien tiene que dar la cara y garantizar que la investigación sea transparente para determinar qué fue lo que pasó con el presidente del Consejo del Municipio de Piamonte, a quien hemos escuchado muy angustiado en un audio que le ha hecho llegar a uno de sus seres queridos, más adelante lo vamos a escuchar, pues es muy preocupante lo que le ha pasado, porque le amenazaron a su familia, a sus seres queridos, y entonces tuvo que abandonar este municipio. Hemos consultado al alcalde del municipio de Piamonte, el señor José Joaquín Ramos, vamos a conversar con él en algunos instantes, hemos conversado con el secretario de gobierno del departamento del Cauca, el señor Ricardo Cifuentes Guzmán, ha señalado algo también muy preocupante, y es que solo hasta ayer el gobierno departamental vino a saber de esas amenazas de las que era víctima el presidente del Consejo Municipal, es que es una figura política muy importante para un municipio, para una jurisdicción, es una figura política muy importante, se trata del presidente del Consejo Municipal, quien ha sido desplazado por unas amenazas de muerte, y pues hasta el momento no hemos visualizado, no hemos observado, no hemos escuchado el pronunciamiento contundente por parte de las autoridades locales, regionales, nacionales, es muy grave lo que le está pasando al presidente del Consejo del Municipio de Piamonte, desde aquí nos solidarizamos, y desde aquí también le hacemos el llamado al gobierno municipal, departamental y nacional para que nos expliquen qué pasó, alguien tiene que salir a dar la cara por lo que le ocurrió al presidente del Consejo Municipal de Piamonte, esto no puede seguir pasando así como así, sin que pues nadie dé una explicación, sin que nadie diga, bueno, qué fue lo que ocurrió, eran ciertas, no eran ciertas las amenazas de las que fue objeto este dirigente político en el extremo sur del departamento del Cauca, y de esa forma pues establezca con claridad qué fue lo que ocurrió en Piamonte, también es preocupante lo que le está ocurriendo pues a toda la ciudadanía, hemos escuchado también al alcalde José Joaquín Ramos denunciar unas amenazas de muerte en su contra, denunciar unas extorsiones, si bien él tiene un esquema pues de seguridad, también sigue siendo preocupante esta situación, y la dinámica que empieza a aparecer cuando hay elecciones, porque el señor José, el señor Joaquín Vargas, mejor el presidente del Consejo del Municipio de Piamonte, pues era posiblemente un candidato candidato a la alcaldía de ese municipio, y lo que nos cuentan algunos colegas periodistas del vecino departamento del Futumayo, es que la dinámica en ese territorio es tan compleja, que cuando se aproximan las elecciones hay candidatos muy visibles, hay precandidatos que han hecho trabajo por su comunidad, por su región, pues empiezan a aparecer este tipo de fenómenos, y ante la falta de la institucionalidad, ante la ausencia del Estado, pues lo que hacen los contradictores, los opositores es servirse de estos grupos armados, de estos grupos al margen de la ley, para intimidar a aquellos candidatos que tal vez tienen fuerza, y que tal vez pues pueden, y tienen muchas posibilidades, de ocupar cargos como este, como el de la alcaldía municipal. Esperemos que nos den una respuesta realmente clara y contundente, porque no se puede permitir este tipo de situaciones en el siglo XXI, y cuando se está hablando de un proceso de paz, cuando se está hablando de un acuerdo que ya ha sido firmado, pues esperemos que las autoridades le brinden las respuestas respectivas a este dirigente político, al presidente del Consejo Municipal, Joaquín Vargas, ya nos estamos hablando del municipio de Piamonte. Siete de la mañana, quince minutos, les damos la bienvenida a Reflexiones Televisión, recuerden visitar nuestro portal, www.enlineapopayam.com, ahí ustedes se podrán actualizar con las noticias más importantes de los últimos días, estas son las más leídas en las últimas horas en nuestro portal. Sujetos en motocicleta atentaron contra la policía en Mondomo, Cauca, las autoridades investigan lo que ocurrió allí en el corregimiento de Mondomo, esto es en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, ya hay algunos avances en la investigación, están buscando unos sujetos que pasaban en una motocicleta a alta velocidad y arrojaron este elemento. Las autoridades advierten que 25 personas se han quemado con pólvora este fin de año en Cauca, es preocupante este balance porque el 24 y el 25 de diciembre se reportaron cuatro casos de quemados según este reporte que ha entregado la Secretaría de Salud Departamental. Este video también es uno de los más visitados en nuestro portal, ustedes podrán observar los momentos en los que la comunidad pretendía linchar a tres sujetos en el occidente de la ciudad de Popayán, ya el coronel Nelson Díaz Pinzón nos contó que la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo el proceso de judicialización de estos individuos. El Ejército tiene a más de mil hombres en las vías del Departamento del Cauca para garantizar la seguridad en el marco de esta temporada de fin de año, ya falta la fecha del 31 de diciembre y también las festividades 5 o 6 de enero habrá un importante despliegue de la Fuerza Pública. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar claridad a una asonada que dejó cuatro personas heridas en el sur del Departamento del Cauca, una situación pues muy grave también que se registró y en la que al parecer está implícito un soldado del Ejército Nacional. El último resultado del Samán de la Suerte 2425, ese número, miren, 2425 es el último resultado que corresponde al 26 de diciembre del año 2018 nuestra sección patrocinada aquí en Reflexiones Televisión. 7 de la mañana 17 en nuestro portal también van a encontrar la información del tema del que les vamos a hablar hoy y les vamos a preguntar si ustedes están o no de acuerdo en el año 2019 no va a haber pico y placa en la ciudad de Popayán. Esta es la primera capital del país que se somete a esta decisión de la mano de un trabajo que se ha hecho entre la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ya les venimos a ampliar los detalles en nuestra página www.niapopayán.com también la noticia relacionada con el asesinato del homicidio de un reconocido comerciante en el municipio de Santander de Quilichao que pretendía también aspirar a la administración municipal en medio de hechos que son materia de investigación este comerciante es asesinado en las últimas horas se encontraba en un vehículo en un BMW cuando un joven en motocicleta de alto cilindraje se le acercó y le profinó al menos seis disparos de arma de fuego lo que se ha indicado de manera preliminar es que podría tratarse de un crimen pasional los allegados le manifestaron a las autoridades y este es un reporte oficial precisamente de las autoridades que esta persona la víctima habría tenido una relación sentimental con una joven cuyo novio pues fue quien le causó la muerte todo esto es materia de investigación y ya la fiscalía tiene en sus manos este proceso investigativo noticia también y servicio social porque si usted habita en el norte de la ciudad de Popayán nos está observando y no tiene agua no empieza o empieza a escasear el vital líquido pues les contamos que hoy hay suspensión y hasta las 11 de la noche así que si todavía pues alcanza a recolectar agua hágalo ahora mismo porque en todos los sectores que comprenden el norte de la ciudad de Popayán desde la piedra hasta la salida de la ciudad de Cali todos esos sectores la gran parte de la comuna número 2 en el norte de la ciudad de Popayán pues no van a tener servicio de acueducto y también les venimos a contar en algunos instantes cuáles serán esos barrios afectados porque desde las 8 de la mañana ya incluso desde este momento pues empiezan a suspender el servicio de acueducto en el norte de la ciudad de Popayán 7 de la mañana 20 minutos hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en Reflexiones Televisión El Samán de la Suerte Apuéstalo antes de la una y te paga de una Por más recursos para la educación por más recursos para el deporte porque juntos construimos un territorio de paz El Cauca se para en la raya y le dice no al contrabando Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca Cauca Territorio de Paz Ese Sur Oriente más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián La Vega Santa Rosa y Almaguer se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud mural extramural y de salud pública Ese Sur Oriente salud integral para el macizo east de la ciudad El Cauca se para en la raya y le dice no al contrabando Cuidamos de los recursos para la educación y el deporte Porque todos estamos construyendo un territorio de paz Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento Cauca, territorio de paz Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera Hoy alguien que te quiere mucho, te llevará a ponerte al día con las vacunas Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años Vacunas al día Te la ponemos fácil Siete de la mañana, 22 minutos Aquí en Reflexiones Continuamos con más información mi queridísimo Carlos Y hay una nota muy importante que usted nos ha preparado sobre el pico y placa para el año 2019 Cuéntenos de qué se trata Bueno, ¿a usted cómo le va con el pico y placa? Hay mucha gente que piensa que es una medida propicia para garantizar la movilidad en la ciudad de Popayán para evitar el gran número de vehículos que pueden circular en las ciudades no solo aquí en Popayán sino en todas las ciudades del mundo De hecho, es una restricción que dependiendo de la magnitud de la cantidad de vehículos que existan se aplica Por ejemplo, en Cali la aplican por horarios Aquí en la ciudad de Popayán se aplicaba todo el día Bueno, hay diferentes maneras de aplicarla En algunas ciudades por ejemplo, el pico y placa es de tres dígitos por día Le aplican también esta medida a los vehículos de servicio público con mucha rigurosidad porque aquí en Popayán si bien hay medida de pico y placa para los vehículos de servicio público pues nunca vemos un operativo para los vehículos que prestan este tipo de servicios y los sancionan Pero esta noticia pues ha generado mucha polémica no solo aquí en Popayán sino a nivel nacional porque el secretario de Tránsito y Transporte Rubén Ernesto Caicedo Celis ha hecho un anuncio muy importante y es que en el próximo año en el 2019 la ciudad de Popayán no tendría pico y placa en todo el año de hecho lo que ha indicado el funcionario es que esta medida pues se va a analizar se va a someter a un análisis en el mes de enero si funciona Gabriela la dejarían todo el año si no funciona a partir del mes de febrero de finales de febrero empezarían a ejecutar esta restricción de manera sectorizada es decir por diferentes sectores como en algún momento ocurrió aquí en la ciudad de Popayán pues escuchamos al secretario de Tránsito y ya venimos a reflexionar sobre esta medida y nuestros televidentes por supuesto si tienen algo que decir al respecto pues los vamos a escuchar aquí en reflexiones Ingeniero, ¿cuál es la decisión que se ha tomado frente al pico y placa para el año 2019? Iniciamos el año 2019 sin restricción de pico y placa para Popayán es en este momento la primera capital del país que suprime la medida condicionada a esta situación a que en evaluación durante los dos primeros meses del año estamos estimando que enero y febrero podamos hacer una evaluación del comportamiento de la ciudadanía y del comportamiento en materia de tránsito en movilidad para toda la ciudad que nos permita validar que podamos mantener el retiro de la restricción durante todo el año o eventualmente llegar a retomarlo a partir de finales del mes de febrero en un criterio sectorizado para la ciudad definiendo algunos sectores específicos que tengan o no regulación dependiendo del número de la placa tanto para motocicletas como para automóviles particulares y de esta manera permitirle a los ciudadanos que antes tenían algún tipo de restricción por número que se puedan mover libremente en otros sectores de la ciudad sin que estén vinculados a la medida de esta manera hacemos un llamado muy importante a la ciudadanía para que el autocontrol sea lo primero que marque un adecuado comportamiento el respeto a los espacios y normas de tránsito el respeto a la señalización y demarcación en todos los lugares de la ciudad y que de esta manera podamos retirar definitivamente esta medida esta es una medida que ha generado incrementos en los parques automotores la motivación de la informalidad en algunos sectores por el evento de la restricción y esperamos que esta determinación vaya en beneficio de todos los usuarios que hoy por hoy encuentran alguna dificultad al encontrar ciertos días de la semana su vehículo restringido en materia de circulación 7 de la mañana 26 minutos ahí estaba el secretario de tránsito municipal pues yo creo Carlos y no sé usted qué pensará que con esto ya quedan los usuarios más tranquilos que estaban tan molestos por esos pues conos o reductores de velocidad que se han colocado los que se quemaron hace unos días que hicimos una nota sobre eso ya con eso se compensa la rabia que tenían los usuarios y ahora ya tienen que respetar todo esto que se ha colocado porque ya no hay pico y placa entonces ahí está una cosa compensa la otra pero entonces pues hay que entrar a analizar muy bien qué va a pasar porque pues Poboyán tiene muchísimos vehículos hay gente que tiene dos o tres carros y aparte de eso las calles aquí son muy angostas son muy reducidas sobre todo en el centro de la ciudad y no se pueden ampliar precisamente porque es patrimonio histórico entonces es algo que crea bastantes conflictos en la movilidad es que reducir el pico y placa puede generar pues un colapso tal vez en la movilidad además si se trata de ejecutar un plan de obras como lo dice el señor secretario de tránsito pues lo más probable es que haya cierre de vías que haya pues todo este tipo de situaciones y entonces pues resulta también un poco contradictorio en ese sentido ojalá el secretario de tránsito nos acompañe muy pronto y nos explique desde la parte técnica qué es lo que pretenden con este estudio desde la agencia nacional de seguridad vial se ha dado el aval para que esta la ciudad de Popayán sea la primera ciudad capital en suspender esta medida de pico y placa eso quiere decir Gabriela que desde el primero de enero que ya es la próxima semana pues ya no tendremos pico y placa en la ciudad de Popayán hasta una nueva orden cuando las autoridades de tránsito empiecen a evaluar la evolución de esta restricción de esta medida de levantar el pico y placa precisamente entonces pues les brindaremos a ustedes nuestros televidentes las noticias las novedades si continúa o no el pico y placa pero por ahora la noticia es que en el año 2019 no va a haber pico y placa aquí en la ciudad de Popayán si usted está o no de acuerdo pues háganos por favor saber su opinión a través del 820-6161 los queremos escuchar les queremos recoger aquí también sus inquietudes sus opiniones para determinar y pues para también alimentar a las autoridades locales para que sean entonces los ciudadanos las personas que recorren las calles quienes transitan por los diferentes lugares de aquí de la ciudad de Popayán quienes opinen y quienes le brinden también algún tipo de perspectiva a las autoridades locales al secretario de tránsito al señor alcalde del municipio de Popayán para pues establecer si es o no conveniente levantar esta restricción de pico y placa aquí en la ciudad de Popayán tenemos televidente hasta ahora muy buenos días buenos días sí bienvenida a Reflexiones muchas gracias soy una persona que todos los días miro este programa y por fin una noticia agradable pues el levantamiento de ese pico y placa que nos tiene perdónen la palabra pero mamados pues soy motor ratón y no pues el moto la mantiene solo en el parque aéreo y ya era hora que hubiera algo bueno en este país y felicitar al de tránsito también una feliz navidad y un abrazo grandote por ese por lo que está haciendo bien ¿no? sí bueno muchísimas gracias por estar conectada con nosotros en Reflexiones todos los días y ahí tiene pues esta noticia importantísima que yo considero mi queridísimo Carlos que marca historia ¿no? esto es algo histórico porque somos la única ciudad en Colombia que no va a tener pico y placa vamos a ver cómo nos va a partir del mes de febrero se hará la evaluación bueno vamos a ver no sé si escuché bien qué fue lo que dijo nuestra televidente dijo que se dedicaba al mototaxismo o qué fue lo que dijo que tenía que robar no que ella estaba de acuerdo porque esto porque ese pico y placa nos tenía jodidos claro que tenía guardado el vehículo pues el día de pico y placa por supuesto no se puede circular que le mandaba feliz navidad al secretario de tránsito pero también hay que indicar que pues por este lado también sería un pro del levantamiento de la medida de pico y placa Gabriela porque hay personas que tienen dos o hasta tres vehículos pues con el fin de de evadir pues de poder circular en un vehículo cuando tiene pico y placa tiene motocicleta y eso pues también pretende según el secretario de tránsito intentar y reducir el parque automotor que existe en Popayán y todo este tipo de situaciones de todas formas pues como usted dice Gabriela es una medida histórica Popayán sería la primera ciudad en no contar con medida de pico y placa vamos a ver cómo nos va porque pues la agencia nacional de seguridad vial ha tomado a Popayán como experimento de muchas situaciones ese tema de los dispositivos canalizadores por ejemplo también es un proyecto piloto somos una ciudad experimental nos están usando para experimentos y esperemos pues que en el marco de esa situación pues la movilidad no resulte más afectada o todo ese tipo de situaciones pues generen más caos vehicular y todo ese tipo de situaciones claro muchos nos ponemos felices y decimos claro no vamos a tener pico y placa pero usted y yo este fin de año ya no hemos tenido pico y placa porque los martes el martes pasado fue festivo y ya no tenemos pico y placa claro que sí ya no vamos a tener pico y placa pero claro uno se pone feliz le digo pero también hay que analizar pues el caos vehicular al que podemos someter a la ciudad si ponemos a circular a todos los vehículos aquí en la ciudad de Popayán como se dice a libre albedrío así que pues esperamos ver cómo nos va y ojalá pues la agencia nacional de seguridad vial también tome a bien utilizar ya otra ciudad para estos experimentos para que vayan a experimentar no sé a Cali a Pasto a alguna otra ciudad los ratones de laboratorio claro porque somos como estamos siendo como exactos los ratones de laboratorio para experimentar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con la implementación de este tipo de medidas que ya pues será un hecho desde el primero de enero no habrá pico y placa aquí en la ciudad de Popayán y estamos ayudándoles a las autoridades a recoger las impresiones de los ciudadanos en las calles ¿qué le parece? si me parece muy bien es una muy buena idea para el próximo Gabi pregunta y hay un televidente que dice el pico y placa es ridículo porque se supone que es en horas pico y no todos los días a toda hora otro televidente dice el pico y placa debería ser solo en el centro que es donde hay congestión no tiene sentido que haya pico y placa en la variante por ejemplo hay otro televidente que dice lo que pasa es que las obras de movilidad deberían subir la agilidad del tránsito si una cosa no da la otra tampoco o sea que no tendría sentido las obras y los conos y la movilidad no mejora ahí están las impresiones de nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestras redes sociales es por eso también Gabriela que por ejemplo en ciudades como Cali el pico y placa es por horario ¿cierto? o sea en un horario determinado es que se aplica la restricción y pues de hecho tiene toda la razón nuestro televidente decir que pues por eso se llama pico y placa de 7 de la mañana a 5 de la tarde de 7 a 5 de 7 a 10 de 7 a 10 y en horas de la tarde otra vez hasta las 8 de la noche hasta las 8 de la noche de las 4 de la tarde así funciona la restricción en Cali en otras ciudades por ejemplo funciona por zonas entonces aquí podría ser por zonas por ejemplo lo que dice el televidente lo implementaron por zonas y pues las autoridades locales determinaron cambiarlo por ejemplo el centro que lo que estábamos hablando que las calles son tan reducidas debería de controlarse mucho la movilidad y sobre todo vamos a ver qué pasa Gabriela pues realmente ese tema de que utilicen a Popayán como experimento pues no me está gustando mucho pero esperemos que todo sea por mejorar la movilidad y que pues todo le salga bien a las autoridades de aquí de Popayán y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que pues ha estado aquí utilizando a nuestra hermosa ciudad blanca de Colombia para implementar estos nuevos dispositivos estas nuevas estrategias estos nuevos mecanismos que buscan según nos dicen pues mejorar la movilidad esperamos que se cumpla el objetivo y no que sometamos a nuestras calles a nuestra capital a la casa vehicular a una situación de caos 820-6161 es la línea donde ustedes se pueden comunicar dar sus impresiones sus opiniones sus quejas qué le parece a usted que el pico y placa ya no funciona en Popayán a partir del primero de enero 820-6161 usted puede comunicarse con nosotros y dar su opinión aquí o se puede comunicar también en nuestras redes sociales todos estos comentarios que acabo de leer son comentarios que dejan nuestros televidentes en nuestro Facebook donde nos encuentra como Reflexiones TV 820-6161 si quiere dar su queja sabe una cosa Carlos que tenemos que preguntarle al secretario cuando vuelva es qué pasó con lo de las cámaras de voto multa que él los había anunciado después se anunciaron para otra fecha y nada que las colocan se van a colocar finalmente no se van a colocar no sabemos qué ha pasado con eso usted sabe algo al respecto si Gabriela ya el secretario de tránsito señaló que el ministerio de transporte tiene en sus manos el proyecto con el que se va a implementar este sistema de fotomultas o fotodetecciones aquí en la ciudad de Popayán pues el ministerio de transporte será entonces el que dé la luz verde para ejecutar ya este proyecto y de esa manera pues poder iniciar la implementación de los dispositivos la construcción pues de la maquinaria que se necesita para garantizar que este sistema funcione bien aquí en la ciudad de Popayán y entonces pues la última palabra ya la tiene el ministerio de transporte el municipio de Popayán ya presentó su proyecto ya está radicado en Bogotá y lo que se está a la espera es de que pues el ministerio autorice o no los puntos propuestos para la implementación de esta medida también de fotodetecciones o de fotomultas que pues también generó en su momento mucha polémica cuando se anunció por la forma en la que muchas veces se aplican estas sanciones a los ciudadanos cuando hay pues un sinfín de apelaciones bueno todo este tipo de situaciones esperemos pues que también muy pronto nos den buenas noticias porque yo pienso que si bien hay algunos reparos Gabriela en el tema de las fotodetecciones esto sí que ayuda a mejorar el comportamiento de los ciudadanos ¿no? en los semáforos por ejemplo y esos motociclistas que a veces se suben a los andenes que no respetan absolutamente nada pues yo pienso que las fotomultas sí van a servir para generar un poco disciplina en los usuarios de las vías bueno vamos a recibir a un televidente buenos días hola buenos días sí bienvenido a reflexiones cuéntenos su opinión Fernando Ramos sí bienvenido Fernando a mí me parece que la medida debería aplicarse en el centro de la ciudad donde hay mayor flujo de vehículos porque usted para acá o para los barrios populares digamos así épico y placa no sirve sí yo estoy de acuerdo con el televidente que o el que le escribió a Gabriela donde decía que el pico y placa debería ser únicamente en el centro que es la parte donde más se cogestiona gracias por ejemplo Fernando no sé usted qué opina como decía el televidente del pico y placa en la variante es algo que no sé usted qué opina sobre ello para mí no tiene sentido para mí no tiene sentido es que la variante no aplica el pico y placa no 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 la variante no aplica el pico y placa don Fernando entonces muchas gracias pues por su participación tiene toda la razón en el sector histórico porque es que en los barrios Alex venga pero yo no tengo claro no tengo claro en un barrio donde no hay movilidad mi querido Carlos en donde aplica entonces el pico y placa no es en todas las ciudades o sea la variante la variante precisamente es para aquellos vehículos que hacen su tránsito hacia otras ciudades por ejemplo en el caso de los que van hacia el vecino departamento de Nariño o sea la ciudad de Cali hacen el tránsito por la variante y allí pues por supuesto esa restricción de pico y placa no no o sea que si yo tengo pico y placa y voy a viajar hacia Cali puedo salir por la variante y no tengo ningún inconveniente de hecho hay una ruta establecida para que las personas que pretenden salir a veces por eso también funciona así en el día sin carro y sin motocicleta para que puedan tomar una ruta específica y puedan salir a la variante y ya ahí pues no aplica la restricción bueno la medida pues ya no va a aplicar y por supuesto pues en ninguna de las ciudades del país en la variante que usan los conductores por ejemplo de los vehículos de carga pesada aplica el pico y placa precisamente porque ellos pues no hacen uso de la zona perimetral del perímetro urbano de las ciudades y entonces pueden hacer su tránsito por la variante sin que se les aplique esta restricción de pico y placa y es por eso también que Gabriel cuando ingresa a una ciudad pues las ciudades que son organizadas lo tienen muy grande y usted observa que el pico y placa pues está muy bien marcado y le indican a usted donde inicia la restricción y entonces también le pueden sugerir la vía variante porque usted puede hacer su tránsito y continuar su rumbo hacia otra ciudad sin que le apliquen esa medida de pico y placa bueno saberlo mi queridísimo Carlos pero también es lo que dice Fernando nuestro televidente y es que en los barrios populares por ejemplo no tiene sentido el pico y placa por ejemplo yo vivo en el norte una parte que es un poco retirada y eso ahí para qué va a aplicar el pico y placa si no está afectando absolutamente a nadie si tiene la razón el pico y placa funcionaría muy bien para el sector histórico para la vía panamericana para el sector histórico pero bueno en todo caso el tema es que el 2019 pues nos sorprenderá ya con una noticia en materia de movilidad y es que no tendremos pico y placa desde el primero de enero y hasta cuando las autoridades pues evalúen si funciona o no la medida Gabriela no habrá pico y placa aquí en la ciudad de Popayán en el año 2019 vamos a hacer nuestra segunda pausa ya pero sabe antes de que nos vayamos de quién sería bueno tener una impresión de alguien que trabaje como mototaxista porque a ellos esto les va a beneficiar muchísimo claro pero entonces Gabriela pues también tenemos que tener en cuenta que los mototaxistas ejecutan una actividad irregular ilegal y todos lo sabemos pero pues igual se hace y también tenemos que no podemos aparecer el ministerio del transporte anunció por ejemplo ahorita y el mototaxismo el servicio de Uber por ejemplo todos esos servicios han reducido sustancialmente una vez recuerde Gabriel la semana pasada el ministerio de transporte anuncia unas sanciones muy drásticas para aquellos que sigan en el tema del transporte irregular entonces los mototaxistas y los del servicio de transporte informal en general vehículos motocicletas pues pueden llegar a tener unas sanciones incluso de la complejidad que cuando usted conduce un vehículo en estado de embriaguez Gabriel entonces si usted de manera reiterada lo sorprende ejecutando este tipo de actividades de mototaxismo de servicio informal en vehículos en lo que usted le quiera pues llamar le van a suspender por ejemplo la licencia hasta más de 20 años y si usted lo hace de manera reiterada pues puede ser también un objeto de esa situación y eso pues ha permitido también que el servicio de mototaxismo y de vehículos informales que transitan en las calles pues sean un objeto de estas medidas y de estas sanciones tenemos televidente hasta ahora bienvenido a Reflexiones buenos días buenos días bienvenido podría participar si para decirles que si así nomás se ve los trancones subiendo para Cauca y en el centro como se da sin pico y placa yo manejo carro de servicio público es que eso para arriba para el norte a eso a medio día y por la tarde no se puede circular pues toca meterse por la vereda González y sin pico y placa como sería eso y usted conduce taxi nos dice no yo conduzco un piallito un piallo y la movilidad está complicada si pues así nomás con pico y placa y que tal sin pico y placa diga así lo que es el centro y para Cauca eso es a las horas pico no se puede llegar usted considera que si el pico y placa se aplicara solamente precisamente en esas horas pico podría funcionar pues sí es lógico que funciona o que se aplicara solamente en el centro histórico o en algunos sitios ¿cómo cree usted que sería mejor la medida? pues aplicársela en los sitios que más se ve se ve movimiento porque hay partes que no andan y eso no se ve nada pues con los barrios así agurillados para que pico y placa sí señor tiene toda la razón pues a nuestro televidente muchas gracias por su información lo que yo le decía Gabriela es que experimentar algo pues tan complejo además que pues bueno hay muchas cosas también que analizar ahí porque si bien en los últimos meses se habían estado ejecutando controles al tema de pico y placa pues hubo una época en la que la gente circulaba sin ningún problema viendo o no pico y placa entonces uno veía vehículos en las calles sin ningún inconveniente transitando con esta restricción pero esperemos que lo que le digo es que la ciudad no se convierta en un caos levantando el pico y placa porque puede ser muy complejo para lo que dice nuestro televidente la gente que circula en las calles la gente que trabaja de hecho en vehículos de servicio público como él que conduce un piallo pues dice que si así nomás es con pico y placa imagínese lo que puede ocurrir si se levanta esta restricción bueno lo voy a invitar a usted a nuestros televidentes a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí en reflexiones el samán de la suerte apuéstalo antes de la una y te paga de una Por más recursos para la educación Por más recursos para el deporte Porque juntos construimos un territorio de paz El Cauca se para en la raya y le dice no al contrabando Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca Cauca, territorio de paz Ese suroriente, más de doce años garantizando la prestación del servicio de primer nivel En San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud Avanzar hacia el gozo efectivo del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud Mural, extramural y de salud pública Ese suroriente, salud integral para el macizo Mural, extramural y de salud pública Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento. Cauca, territorio de paz. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Lo que está pasando en su municipio, en el sur del departamento del Cauca, sabemos que es una zona alejada desde la ciudad de Popayán, que muchas veces ha estado sometida al abandono institucional. Pero, ¿qué es lo que está pasando recientemente, señor alcalde? El presidente del consejo de ese municipio tuvo que abandonar incluso el país porque lo amenazaron de muerte. ¿Qué fue lo que ocurrió, señor alcalde? Sí, señor. Aquí hemos venido. Usted sabe que eso ya no es un secreto para Piamonte. Los desplazamientos, asesinatos, crímenes siempre se han venido dando en Piamonte. Ahora, tiempito con el proceso de paz, pues se calmó un poco la cosa mientras estuvo el señor presidente Santos en todo su proceso de paz. Un tiempito tranquilo. La FARC como tal, yo no podría decirle que está operando en la zona porque no tengo información de eso, pero sí, en este momento lo que tenemos es presencia de algunos pequeños grupos que están amenazando, que están extorsionando, que están cobrando vacunas en la zona, que eso lo he venido denunciando yo permanentemente. Y precisamente a mí me tienen boleteado también, me han pedido plata y por eso pues también tengo amenazas graves. Es lo que se ha venido dando en el municipio y ya pues anoche pude hablar directamente con el concejal porque él me expresó hace aproximadamente un mes la situación que se le venía presentando. Conocamos consejos de seguridad, detuvieron todas las autoridades correspondientes, se ofició a la UNP, se ofició a la Defensoría del Pueblo de Putumayo, al Cauca, a todo el mundo se ha oficiado pues referente al tema de las amenazas del concejal, pero pues en vista de que ni la policía le pudo poner seguridad, ni el ejército pues tampoco podía estar permanentemente por sus partes en donde él estaba y la UNP no se ha pronunciado, pues el hombre tomó la decisión de trasladarse hacia otro país y en este momento pues está asilado en otro país. Anoche pudimos hablar y me expresaba pues la preocupación y ya me contaba con más detalles pues la situación que había vivido, las amenazas de él y su familia, de directamente algunas personas le habían expresado la situación de que lo iban a asesinar, entonces pues es muy complicada la situación y en este momento pues el señor presidente del consejo lo que me expresó era que él desde que estuviera iba a seguir ejerciendo su cargo y que si la norma y la ley se lo permite no renunciaría sino que continuaría haciendo su labor de concejal y que el problema más radicaba era por la situación política del municipio porque él tenía algunas denuncias ya que haya hecho frente al tema porque aquí lo que se estaba era involucrando el tema electoral y político con grupos al margen de la ley, fue lo que me expresó el concejal y lo que manifiesta en sus respectivas pronunciamientos y denuncias que ha hecho. Señor alcalde, ¿el gobierno nacional ya tiene conocimiento al respecto de esos sucesos y cuál es la respuesta que ellos dan frente a esto? A ver, acá es muy difícil tener la presencia del gobierno como tal central, acá hacemos los pronunciamientos, los alcaldes, difícil que responda el gobierno nacional, yo al mismo presidente Duque se lo dije expresamente en la cara de él, en la visita que hizo a Mocoa, le hablé de las amenazas, le hablé de lo que está pasando en el municipio y le pedí que fuera él el que liderara en Piamonte un consejo de seguridad para que se apersonara porque era muy difícil poder solucionar este problema ya que había sido uno de los temas fuertes de su campaña hablar de seguridad y que iba a fortalecer la seguridad en todos los rincones de Colombia. Sí, señor. Y lo sigo diciendo, mientras yo sea alcalde, aquí tendrá que reinar la democracia y la institucionalidad. Señor alcalde, nos confirma entonces, el presidente del consejo municipal al final determina no renunciar, sino pues continuar en su cargo ejerciendo desde otro país, eso es lo que nos indica usted a esta hora de la mañana. Eso fue lo que me manifestó, las palabras que le estoy diciendo ahorita son las que me dijo el presidente del consejo anoche. Y incluso me pedía el favor de que si le puedo ayudar con los medios de comunicación para comunicarse con él, para él contarle al pueblo colombiano por qué tuvo que salir y en especial a Piamonte y a los medios de comunicación de su problema. Pues señor alcalde, José Joaquín Ramos es el alcalde del municipio de Piamonte, le agradecemos estos minutos aquí en Reflexiones Televisión. Muchas gracias por atendernos y si hay algo más que nos quiera agregar a esta información, pues con mucho gusto aquí lo están escuchando los caucanos y los colombianos a través de nuestro programa. Muchas gracias mi querido periodista, esa es la situación de Piamonte, eso no es un secreto, eso lo conoce ya todo el mundo en el departamento, ya lo conoce el gobierno nacional, la fuerza pública, Piamonte sigue siendo un municipio donde ya no es el retorno de desplazados hacia acá, como lo hemos hecho mucho, porque ustedes saben que yo también fui desplazado, también fui víctima de un atentado, la FARME pegó cuatro tiros y aquí estoy. Hoy estamos pensando en diferente, seguir otra vez los desplazamientos y seguir saliendo la gente, que es lo que se ha hecho. Conozco la del concejal, también una señora la semana pasada llegó desde Yapurá a rendir su denuncia, porque también salía amenazada y desplazada del corregimiento de Yapurá. Entonces lo que le quiero contar a todo el departamento y al gobierno nacional, si me está escuchando, que Piamonte sigue siendo objetivo de guerra y sigue habiendo presión de algunos grupos al margen de la ley. Y que ojalá, lo que el concejal ha dicho, no se vaya a dar, porque eso sí sería muy triste, que en la temporada política que se nos vengan, aquí hagan grupos y que hagan vínculos de algunos políticos con ellas, porque eso sí debería deteriorar la democracia en nuestro municipio, que no lo debería de ser. Aquí quien llegue a reemplazarnos como alcalde deberá ser una persona que cumpla con ese trabajo de la comunidad, ese trabajo social y que lo elija ser el pueblo piamonense. Eso sí me preocupa y crea lo que iremos a hacer todo lo posible para darle todas las garantías a quienes quieran aspirar, pero que también sean responsables y respetuosos en ese tema de las postulaciones y de buscar apoyos en estas gentes que no deberían de estar camuflados en la democracia. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Que tenga una feliz mañana. A ustedes, mi querido periodista, muchas gracias, bendiciones, que Dios los bendiga, que este 2019 sea de muchas bendiciones, ojalá para nuestro municipio, toda la región, todos los colombianos y en especial ustedes por estos medios tan importantes. Bendiciones y un feliz año. Muchas gracias. Es el alcalde de Piamonte, José Joaquín Ramos, muy delicada la situación en esa zona del sur del Cauca. Bastante complicado ejercer un cargo público en Piamonte si están bajo estas condiciones, y como él lo mencionaba, claro, él mismo ha sido amenazado, el presidente del consejo, y pues él decía algo muy importante y es que a pesar de que él le manifestó esto al presidente de la República, pues no ha tenido una respuesta que a ellos les dé la seguridad de poder seguir ejerciendo estos cargos. Es algo muy preocupante, Carlos. Muy difícil, pues esperemos que el gobierno, como lo decíamos en nuestra editorial, actúe y no actúe tarde, ¿no? A veces se suelen decir el presidente del consejo había denunciado amenazas de muerte, había hecho este tipo de alertas ya cuando no hay nada que hacer, así que es el momento de adoptar las medidas correspondientes. Bueno, ahí nuestro querido productor Luis Carlos nos está enviando una información bastante importante. Dice, el Consejo Municipal de Bocayana entregará el gran escudo del Honorable Consejo Municipal a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca como un homenaje a su servicio a la comunidad y su invaluable aporte a la educación. Esto va a suceder hoy en un acto que tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Salón de Sesiones del Consejo Municipal. Bueno, nos despedimos de nuestros televidentes. Recuerde, si usted está en el norte de la ciudad de Popayán, no va a haber agua desde ya casi, desde unos cuantos minutos hasta las 11 de la noche, así que todos los habitantes de la comuna número 2, pues deben aprovisionarse el vital líquido. Hay que bañarse temprano. Ya está diciendo Alexander Valverde que hay que aprovechar para bañarse ahorita. Porque no va a haber agua en el norte de la ciudad de Popayán. Si tienen baldes, tanques, llénenlos porque no va a haber agua. Sí, definitivamente. Nos encontramos mañana viernes 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Vamos a encontrarnos aquí mañana 28 de diciembre en nuestra nueva emisión de Reflexiones. Que le vaya muy bien, Gabriela, y a todos nuestros televidentes. Igualmente para usted, que tenga un excelente día. Nuestros televidentes, nos esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana. Que tengan un día muy bonito hoy. ¡Gracias!